¿Qué significa este artículo de la Constitución venezolana? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Me escucha. Gracias Patricia por la invitación. Yo fui fundador del movimiento Quinta República y fundador de la Liga Socialista, cuyo fundador principal fue Jorge Rodríguez, el papá del alcalde, de modo que de algún modo los conozco a todos. Y fui el operador político en la Asamblea Constituyente, en la redacción de los artículos, cuya asamblea percibía don Luis Miquelena. Y desde 2013 tenemos un equipo de constituyentes que defendemos todo el articulado de la Constitución. De este tema hemos hablado con el nuncio, hoy nos reunimos con la representación de la Unión Europea, hemos hablado con la BUS, en fin. Estamos haciendo todas las diligencias posibles para que una constitución que a mi juicio, temporalmente, en alguno de sus artículos está temporalmente, repito, suspendida, se pueda restablecer. De allí que recurrimos a los artículos 328, 333 de la Constitución y 350, que son elementos legales, constitucionales, como es el artículo 72, que establece el referéndum revocatorio. En el 2004, el presidente Chávez, ilegalmente, fue a la pastora y solicitó mi revocatorio, pues yo era diputado por ese circuito y a él le correspondía votar en Baruta. Yo fui y le solicité el revocatorio. El mío no prosperó porque necesitaban 40.000 firmas y apenas llegaban a 7.000. El de él se hizo y lo ganó, debo decirlo, yo en ese momento lo desconocí, me dieron un tiro en el pecho y, a Dios gracias, estoy vivo. Ahora, Ernesto, yo quisiera destacar y concentrarnos en este artículo 350, sobre todo para nuestra audiencia internacional. ¿Con qué espíritu se introdujo este artículo en la Constitución? ¿Qué tenían ustedes los constituyentes en mente cuando invocaron este artículo, cuando lo redactaron? Y textualmente dice, desconocer autoridades, legislaciones, regímenes que contraríen los principios, los valores democráticos y también no respeten los derechos humanos. ¿Qué estaban pensando? Bueno, en principio, históricamente ese artículo ha existido en nuestras constituciones con reacciones distintas y diferentes. Pero en todo caso, lo esencial es que el poder soberano reside en el ciudadano. Y el ciudadano, independientemente de su profesión, de sus creencias religiosas, sexuales y militares o civiles, tiene la obligación, de allí que me remita al 3 de este y al 328, a reponer la Constitución. Por eso que te dije en principio, que para mí la Constitución está temporalmente suspendida, no derogada. Claro, y ahí me gustaría preguntar por qué. Porque el poder reside... Pero quería entrarme primero en el 350. Así que esa era una pregunta también que tengo aquí en el tintero. ¿Cómo se implementa el 350? Y después hablamos de la Constitución temporalmente suspendida. ¿Cómo se pone en práctica? Eso... Mira, eso tiene que ver con una situación de movilización social que le permita a los venezolanos restablecer la Constitución. Y cuando hablo de los venezolanos, y por eso me remito a los artículos anteriores, que tienen que ver con las fuerzas militares y civiles. Porque todos tenemos la responsabilidad de restituir la Constitución. Y yo en este caso no estoy hablando de un golpe de Estado. Yo estoy hablando de un derecho constitucional que nos obliga a restituir una Constitución que por la vía de los hechos está temporalmente suspendida. Ahora, si por la vía de hecho está temporalmente suspendida la Constitución, ¿cómo por la vía de hecho el ciudadano, que es el soberano, como usted me lo acaba de decir, puede restituir esa Constitución? Por la vía de la protesta cívica. Pero... De tomar las calles, de demostrar el descontento. Y cuando digo de los ciudadanos me refiero a todos. Porque cuando tú vas a hacer una cola, no te preguntas si eres teniente, si eres subteniente, si no, no, no. Tú tienes que hacer la cola. Entonces, este es un tema que está afectando, más allá de los derechos políticos, los derechos socioeconómicos y medicinales de la población. El país está en una situación de crisis humanitaria terrible. Y allí no puede haber ningún tipo de limitación a la hora de la protesta que legítimamente tenemos los venezolanos. Ahora, Ernesto, protestar es lo que ha hecho la oposición. Hemos visto marchas masivas, multitudinarias, por años. Y no ha pasado nada. Recobraron el control de la Asamblea Nacional y, mediante decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, desconocen las decisiones que toma el Congreso, la Asamblea Nacional, por diferentes razones. Y ahora, con un esfuerzo grandísimo que han hecho para recolectar las firmas, el Consejo Nacional Electoral, respetando una instancia inferior, suspende el proceso, lo que, por supuesto, anula la posibilidad de hacer el referendo revocatorio este año, que era lo que buscaba la oposición. Entonces, ¿la protesta es suficiente para recuperar la restablección de la Constitución? Patricia, en principio, para mí está pospuesto. No es que esté definitivamente denegado. Las calles y el pueblo de Venezuela harán valer un derecho que es legítimo, porque las decisiones que tomaron los cinco tribunales regionales, que son penales, no tienen derecho vinculante al tema electoral. Eso es extremadamente ilegal. Luego llama la atención de los burdos de la decisión, que casualmente, a la misma hora y el mismo día, los tribunales se pronuncian cuando hay una cadena. Esto me hizo recordar a mí el tema de Pinochet, cuando hubo el plebiscito, donde pasaban comiquitas, películas, para que entonces pusieron a Maduro en una situación de cadena, para que los venezolanos no nos enteramos. Pero yo insisto, yo insisto que la protesta, Patricia, va a ir incrementándose. Y yo lamento que esto pueda, producto de una acción irracional del gobierno, y lo digo públicamente, pueda conducir a una situación de confrontación innecesaria. Y eso lo sabe el presidente Maduro, que hace dos años, en contacto con Maduro, me pidió una reunión y me mandó al gobernador David de Lima, con quien me reuní, y le dije que yo estaba dispuesto a reunirme con él, con tal de que evitáramos, y yo no estoy promoviendo la violencia, con tal de que buscáramos un mecanismo de entendimiento, que es lo que establece la Constitución, y es lo que establece el sentido común en todos los países. De modo que aquí se estamos jugando a unas... Hay unos sectores extremistas, porque no todos son, Patricia, porque los conozco a todos. Ayer el diputado de Ustokio Contrera se desmarcó del pueblo patriótico. Quiero encontrarme en esta aseveración suya de la Constitución temporalmente suspendida. Pero antes, quiero preguntarle, esta desobediencia civil, esta resistencia civil, que como usted dice, va a ir encrechendo, va a aumentar, este desconocimiento de las autoridades, de la legislación y del régimen, como lo dice la Constitución, no puede derivar en un alzamiento, en una rebelión, en una revolución, que la historia nos indica que cuando se toman estas medidas, generalmente derivan en violencia. Mira, el pueblo venezolano es un pueblo pacífico, democrático. Te doy dos ejemplos. Caldera perdió en San Felipe, estado de Yaracuy. Y Rómulo Ventancur perdió en Guatiles y en los presidentes. O sea que aquí hay una mentalidad nacional. Aquí lo que hay es un derecho a desconocer un régimen que desconoce la Constitución y que ha concurcado los poderes públicos, tanto el CNE, como el TSJ y otros, obedecen a decisiones del Ejecutivo, pero te informo que, por ejemplo, yo sabía lo de Chubo Torrealba y se los mandé a decir. Es decir, por ejemplo, el TSJ no va a ser sala plenaria, porque no va a haber unanimidad. Se van a remitir siempre a la sala constitucional. La MUT no es un organismo hegemónico que no haya diferencias. Así las hay, como en la vida. Pero el PSU tiene una procesión por dentro, porque en todo caso antes tenían un jefe y ahorita tienen pequeños accionistas. Y la Constitución, ¿por qué está temporalmente suspendida en estos momentos en Venezuela? Está suspendida temporalmente porque se está violando la autonomía de los poderes. Se ha declarado a la Asamblea en una situación de desacato. Hay alcaldes, diputados y gobernadores a quienes se les ha limitado la posibilidad de movilizarse. Muchos, como mi paisano Antonio Ledesma, están presos. O como Leopoldo López, para citarte, solo a dos. O jóvenes estudiantiles que han protestado, que son además diputados suplentes, no se les otorga la libertad y están en una cosa que le dicen la tumba. Entiendo. Pues, Ernesto, vamos a seguir de cerca, como lo hemos hecho durante estos últimos años, las situaciones, la evolución de los desarrollos en Venezuela. Y muchísimas gracias por acompañarnos para entender el alcance, el significado de este artículo y el alcance, el efecto, pues, de este llamado a esta protesta masiva que acaba de convocar la MUT desde la oposición. Gracias de nuevo por acompañarnos esta noche. No, gracias a ustedes porque el mundo internacional ahorita es muy importante. Él es Ernesto Alberanga. Él es exconstituyente Alberanga, exconstituyente y catedrático de la Universidad Central de Venezuela, hablándonos desde Caracas. Gracias a ustedes.